Hola hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Matute Rosales y quiero contarles acerca de nuestra empresa familiar. Nuestra empresa se llama Sugar Factory y se dedica a la venta de dulces, de globos y globos personalizados. También hacemos arreglos para diferentes ocasiones. Quiero contarles de que nuestra empresa inició hace aproximadamente dos años. Durante este tiempo hemos ido avanzando. Con la ayuda del señor, él ha ido abriendo puertas y hemos ido poco a poco en este proceso. Es importante decirles que si se van a meter a emprender una empresa, que esto es un proceso. No es algo de la noche a la mañana. Nosotros llevamos aproximadamente dos años y todavía estamos en este proceso de consolidarnos como empresa familiar. Hemos logrado posicionarnos en el mercado y hemos tenido buena aceptación de nuestros clientes. Les comento que nuestro producto, la mayor parte de nuestro producto es importado. Debido a esa razón, el señor ha ido abriendo puertas y próximamente vamos a estar abriendo una nueva tienda en el Centro Comercial Megamall. Eso gracias a la misericordia y a la gracia del señor que ha abierto esas puertas, porque fue algo que nosotros no buscamos, sino que los dueños de este centro comercial vinieron y nos ofrecieron esa nueva oportunidad. Ahí es donde nosotros miramos la mano del señor abriendo esas puertas de bendición. Por eso, si quieren emprender algo, tengan confianza, tengan fe, que el señor es fiel y es verdadero. Él nos apoya cuando nosotros decidimos a emprender algo y siempre contamos ahí con la gracia y con el apoyo del señor. Yo los invito para que participemos este sábado 8 de junio en el evento de sabiduría empresarial, porque ahí vamos a recibir el entrenamiento que necesitamos para lograr hacer un emprendimiento, una empresa que tenga éxito, siempre de la mano del señor. Todos sabemos que siempre vamos a estar fundamentados en el señor. Por eso yo los invito que vayamos, que participemos, porque van a haber talleres y expositores con vasta experiencia que nos van a instruir para que podamos desarrollar nuestras empresas de la mejor manera. Dios me les bendiga. Gracias. 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 Gracias.